Música Atrás. ¡ HYQUI! ¡HACU! ¡ULI! ¡MACHI! 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 ¡Jodora! ¡MACHI! ¡Gracias! 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 ¡Ese, tiráme! ¡Toby, se gustó! ¡Está bien, ahí está entre la velocidad! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Huevo huevo! ¡Eh! vamos a carlos si, si, tolí eso, tranquilo si, 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 tolí 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 tranquilo tranquilo, tranquilo ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡No te caes! ¡Luca te vas todo! ¡Luca! ¡Arriba! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, pues ahí! ¡Vale! ¡Luca! ¡Vale! ¡Gracias! Ahí que te va ¡Juli! ¡Cortaste! ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Marco! ¡Pero! ¡Marchi! ¡Perfecto, Marchi! ¡Marchi! ¡Marchi! No, 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 no... ¡Vos ahí, vos ahí! La garra dice. ¡Entren así, esa manita! ¡Voy a tener otra! Te cae, te cae... ¡Marchi! ¡Bien! Ahí, ahí... Ahí, ahí, ahí Ahí. Ahí, ahí... Ahí, ahí... Ahí, ahí... Ahí. Ahí, ahí... Se portaba así de la manita... ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Seguido! ¡Vos saljé! ¡Solo! Si vamos a tocar el cono, cuando lo tocas, voy a patear al otro. Tienes que llegar a una caída antes que se ha venido. Ya tiene... Si vamos a tocar el cono derecho, en este lado va a provocar la troca. Tiene necesidad para el equipo de perda. ¡Vamos! ¡Venga! 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 El cono del equipo ganó. ¡Venga! ¡Cámbial! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven! 11 11 12 13 15 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 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 22 24 20 20 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 26 27 25 ¡Fuera! 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 ¡Fuego! ¡Ahí! 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 ¡Por ahí! ¡Fuego! 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 Roja, juez, roja, juez, 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 juez. ¿Sabe que no tiene ganas de jugar? Estamos jugando con uno menos en diez minutos. Todos los partidos, ¿ves? Todos los partidos, ¿ves? ¡Vamos, venga, venga! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Cambio, Leo! ¡Alentro! ¡Vamos, Leo! ¡Quedate vos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? El chiflaco aquí está ¡Vamos! 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 ¡Para qué mierda viene! ¡Para qué mierda viene! ¡Para qué concha viene! ¡Vamos mate! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Acomoda Chulia, acomoda Acomoda Chulia 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 Acomoda Chulia